No, 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 no Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Es el beso que me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo por todo nuevo, muy lejos de aquí Llevo bien donde tú quieras amor, que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Nosotros estamos perdidos en un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de paseo Perdidos, entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando que al mar no es que muestras tierra